Nomás oígala discutir con un pasajero ¿Cuánto fue del viaje, linda? Tengo una novia que maneja un taxi viejo Y yo le aconsejo que lo deje ya No le funciona ni el carburador ni el freno Solo tiene bueno el diferencial Tiene problemas con los pasajeros Que son bajaderos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen enojar Cuando le digo manejar es cosa de hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombres las que me fascinan más Cosas Cosas Tengo una novia que maneja un taxi viejo Y yo le aconsejo que lo deje ya No le funciona ni el carburador ni el freno Solo tiene bueno el diferencial Tiene problemas con los pasajeros Que son muy morosos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen desvanear Cuando le digo manejar es cosa de hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombres las que me fascinan más Suma Suma Como le digo manejar es cosa de hombres Ese trabajo tienes que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombres las que a mi me gustan más Son cosas de hombres las que me fascinan más Son cosas de hombres las que a mi me gustan más Pero cuando salen conmigo nomás la oyeran